Pa'lante Si la vida fuera tan insuficiente Yo no debería ni más que estaría en la plaza Si la vida fuera tan insuficiente Yo no debería ni más que estaría en la plaza Pero me di cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir me voy a aprovecharla Pero me di cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir me voy a aprovecharla Por eso la plaza que cae en mis manos Para las mujeres perdidas y tocando Por eso la plaza que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando El mundo pelea, el mundo pelea, el mundo pelea, el mundo pelea Si tengo herencia, si guardo un tesoro a la loca Si yo aprovecho y te hablo de aquella riqueza Y antes de morir me voy a la gloria de Dios Si aprovecho y te hablo de aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios El mundo pelea, el mundo pelea, el mundo pelea, el mundo pelea Muchas gracias Gente bacana, gente chévere No voy a decir la mala palabra porque me tienen castigada Pero de igual manera que lo diga No me será Son la bondad para... Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Gracias.